¡Pues Diego! Hola a todos, mi nombre es Olaf Steven y bienvenidos a un nuevo video en el cual estamos con... Hola a todos, mi nombre es Olaf Steven y bienvenidos a un nuevo video en el que estamos con el Sticho que ya conocen del video de Chobibonin y el blog de Koyuka y por primera vez este nuevo visitante feo el Luis y... ¿Quieren explicar que vamos a hacer ahorita? Lo explico yo Explíta lo que me anotas por favor Lo que vamos a hacer es como ya vieron tanto en el título como en la miniatura el Smoothie Challenge que coinciden... aquí tengo tres papelitos y cada uno dice algo diferente como una base para el licuador allá y en el sombrero que está ahí hay 16 cosas diferentes de las cuales pues hay unas que son sabrosas, otras no vamos a sacar, luego vamos a ir a ver qué nos tocó dependiendo del número que salió luego vamos a hacer el licuado y ya cada quien se va a tomar el suyo así que comencemos ¿Quién quiere ir a agarrar uno primero? ¡Un animal! Es una... A ver, deja el que... ¿Cugo? Leche... ¡Si! ¿Y a mi? Estoy muerto, estoy muerto Agua Vamos a ir agarrando los números y luego vamos a ver qué nos tocó ¿Quién desea ir primero? ¡Pero uno! Luego agarra otro y agarro yo A ver, tú dices que le tocó primero ¡Once! ¿Doce? No te dijimos cosa No hay que agarrar seis y nosotras cinco Es que como es que... ¡Ah! No se pasen de aztecas Trece Cinco No, pero espérate espérate Siete Uno, catorce Y bueno gente, ahorita vamos a ver qué nos tocó a cada uno Cuatro No vas primero porque tú eres el primero ¿Tú solo uno verdad? No, agarra todos Todos de golpe ya ¿Sabes qué hay aquí? Mayonesa McCornica Barbecue Barbecue Un huevo Falta uno animal Once Tabasco Sí, sí Es un chocolate Es un chocolate Si no es la parca para mí ¡No! ¡Sí! Espérate, ahora enseña todos tus ingredientes Un chocolate Un chocolate Barbecue Un huevo Mayonesa McCornica Tabasco Tabasco Y un food Vale ¿Cuál te tocó? Es juguito Magui Las vueltas ¡Oh! Lo he hecho con chocolatito Que… Ese es fresita Que es, es atún Atún Y marcha Qué asco Neta, si… Si se vomitan Al lado de mi no Porque yo Yo vomito Yo con verlos a ustedes vomitar Yo Voy a vomitar Como vomito A mi me toco Los que quedan El 6 Que es El 1 Habanero Lo bueno fue que no te toco con la leche O quien sabe si te toca otro tipo de leche Crema El 13 Vanilla Sabroso Ya se que es esto Algo suculento Habanero solo Los compramos especial para ti Pero me tocaron a mi Suculento no? Asi de Es un sidebar Wey creo que debimos haber traido a alguien mas Si Esta medio loco wey Esta pendejo Un poco Ah no mano No estamos a no de ti Luis Nada para nada Como el bonito equipo que somos Decidimos Echa esta paredes No wey No se que Como el bonito equipo que somos Ahorita decidimos que yo voy a ir primero Para hacer el licuado Empezamos con este Este proyectito Cuantos habaneros les tengo que echar? Tambien no se van con todos 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 No wey Yo los elijo Yo los elijo Si porque no todo va a ser vasos Vamos a hacer todo esto Para que se vea que es justo Para que se vea que es justo Wey uno Porque va a ser solo un vaso Si por eso Para que se vea que es justo Voy a agarrar uno Voy a agarrar uno Agarramos este Este Que era para ti Luisito Wey maldito karma Osea agarramos estos especialmente para Luis Este Agarramos este Osea No se si saben de chiles Pero si es habanero y esta rojo Significa que te mueres Agarramos este Este Especial para esta rata Ese hay uno verde Vale Agarramos ese El amarillo especial para esta rata Pero el que arma es así Y me tocó a mi Mira el chiquito Para que No 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 osea Saca el Grandote Y ponlo chiquito Osva A ver ahora Si quieres ya regalo Cuanto Como tu quieras hermano Tu calculale No Espérate No Tranquilizate Habanero Suculento Apachurrale Bien Apachurrale Con fuerza Si Horrible No ya No Ya no Contenido 100% FAMILY FRIENDLY Estas bien chistoso Jajaja Jajaja Mumazo Invitamos al monstruo Jajaja Fuerte Listo Delicioso Y ahora Falta lo mas rico Suculento Saborosino Que te cae bueno Para la pancita Falta La cremita El animal Lo echamos por el agua No Que asco Que asco Oye Parece vomito Y todavía Ni lo vomitas Rica lechita De cocholate Amén Si Ya Déjalo Es la primera vez Que no me toma No me toca Tomar un huevo No Con todo Que haces No se wey A ver si me gane algo Me gané una estapita Ay que perdón Jajaja Ah pero no has cogido Clamato le ponemos O le dejamos Es que mira Clamato Mira Quiere clamato Está loco este wey Se va a vomitar No puede ser Doctor No Corte Me echas el Ok Pasa la cuchara Esa tasca Esta voy a poner bastante Porque A ver Ole mucha 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 Más Más No más Ya Le voy a poner un chorro De barbeque Esta no la ni Estupacitada Ya Ya Ahora hay que Activar la cuchara Asco No 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 Ok Que asco Me faltó Wey Eso no es un vaso Wey Eso no es un vaso Tiene un huevo Tiene un huevo No No tiene ni un huevo Ya déjalo Oh no Era rojo Y se calmió Esa cosa Dios Sabroso Lo voy a ver Nomás Llega Hasta acá Huele que la mato Con las cinturas Este momento Se está huasqueando Y tú Se huele bien rico Y bueno gente Ahorita vamos a salir A tomarlos O sea lo más injusto Injusto aquí es que El de estos dos güeyes Está como medio dulce Sabroso O sea no suculento Pero Pasable Y el mío tiene Doble chile habanero Full HD Entonces Para quitarle Esta asquerosidad Que parece que se pudrió Mínimo Lo voy a revolver Un poco Con un cuchillo Y bueno gente Ahorita vamos afuera Y vamos a ver ¿Qué pasa? Tengo que ir a... Capa de esto mía Se le hace un hoyo Se le hace un hoyo A ver este Tal vez también Ese ni hoyo se le hace Es que este tiene una capa De maricha Este todavía está más normal Sí o sea El mío es el que tiene Una consistencia normal Ese está No sé cómo explicarlo Y este está Muy raro Tenemos aquí Un bote de los Power Rangers En caso de que Algunos de nosotros Vasqueen Yo estoy seguro Pero Pero nos tenemos que tomar Completo Que no se lo tome Completo Un huevazo Sí Esa es la regla ¿Ese es el huevazo? Sí ¿Es un huevazo? Sí, un huevazo Eso sí parece Ya huasqueada Sí, bien Vamos para afuera Ok ¿Pueden que necesitamos Otra bote o no? Sí Sí Este se venía Las personales ¿Qué me lo hicieron? Ya me lo hicieron Esa materia está más llena Que ropa En esa Tú ya no tienes Tanto Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos Un huevazo Un huevazo pię Notic Dos Parada Campeon nacional ¿Lo masqueaste? Sí Es que no lo剩ó ¿BE dramatically ? ¿The hell? ¿Te acuerdas? ¡No! ¡Ya! ¿Gente? Gente, acabamos de tener problemas con la cámara Lamentablemente Este man ya está vomitando otra vez Y de verdad les juro que esto era imposible Esta vez se nos lo pudo Les juro que terminé vomitando, llorando Todos vomitamos Y ahorita vamos a hacer esto Y los vemos un segundo Bueno gente, lamentablemente La cámara tuvo varios problemas Ahorita ya alzamos Y lamento que no hayan podido ver todo Como sucedió Que yo terminé llorando en el piso Y huasqueando Algo bastante bonito Una experiencia bastante recomendable Esta madre que se está Creí que eran mis papas Creí que te estabas comiendo mis papas Pero bueno, esa madre también vomitó O sea, literal, todos vomitamos No sé ellos Pero yo sí, la lágrima se me cayó Y Y neta Este reto está muy intenso Si algún día No les recomiendo que lo hagan Pero si lo hacen Con cuidado chavos Con cuidado No le pongan mucho chile Que O sea, neta El estómago ahorita está Lo siento flojo Lo siento flojo Pero bueno gente Hasta aquí Va a llegar el video de hoy Si les gustó por favor Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Bye 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 Gracias.